La ciudad de Mar de Plata Para los que no saben, este es el barrio Los Troncos Donde acá vemos casas grandes, chalet y también lotes Casas típicas acá de lo que es Mar de Plata Ahora les voy a decir cuáles son los límites acá de este barrio Que es de la calle Güemes hasta la calle Pellegrini Y de la calle Almafuerte hasta la calle Rodríguez Peña Son como 57 manzanas Acá como verán, acá hay garitas que brindan seguridad para el barrio Que es seguridad privada que todos los vecinos pagan Y seguramente me están observando en las cámaras Es un barrio lindo donde uno puede caminar Porque también hay mucha vegetación, hay árboles O sea, le dan un color también al barrio Al barrio Plantas Ahora son como las 12 del mediodía La ciudad amaneció con sol, ahora se está un poco nublando Ahora me encuentro en la valle y Mateu Bueno, vamos a hacer una cosa Que es mandar algunos saludos Vamos a ver videos Comentarios de los videos anteriores Vamos a remontarnos hace tres videos atrás Hola, muy bien A ver Lucio Lucio siempre comenta Les gustan los videos Después tenemos a Tania Que ella es de Brasil Ella estuvo viviendo acá en Marte del Plata Hace un tiempito Y bueno, se enamoró de la ciudad Bueno, esos son todos los comentarios de hace tres videos atrás Vamos a ver El otro, el anteúltimo Que son el video de los precios Que yo fui al barrio Gaucho Donde firmé el mayorista Gauchito Bueno, acá sí hay Varios comentarios Empezando por Cristian Cristian del Bacchio Él también Escribe continuamente Cada vez que subo los videos También le encanta Mar del Plata Él viene Muy seguido Acá en la ciudad Viene a visitar A su novia Así que nos sigue también desde Buenos Aires Tenemos también a Un canal que se llama Me voy a amar de plata Que es un matrimonio Que también hace videos De la ciudad También tenemos a Marcio Marcio es un suscriptor de Brasil Le había preguntado De qué parte de Brasil Es de Brasilia Así que un saludo también para él También tenemos a Daimi González Que ella también tiene un canal De Lo que es cocina Este canal se llama Piratería Canales Acá hay un comentario Pero creo que se refiere A otro video Porque habla del colectivo 720 Que va a Batán El último video Vamos a Mandar saludos Bien acá estamos En Almafuerte Y General Paz Esta es una plaza De Cuatro manzanas Muy lindo lugar Ahora hay poco Poco movimiento En esta parte Como se ve Acá hay De un lado Chicos jugando A la maca Bien Creo que hasta acá Es el límite Del barrio Los Troncos Vamos a recorrer un poco Parte de la plaza Aprovechando también Ahora voy a ver Algunos comentarios Paola César También nos describe Estuvo acá en la ciudad De Mar del Plata Y lo vio Ahora un poco Un poco descuidada La ciudad Lo que es La parte De la rambla Bien También vamos a Mandarle saludos A A Jonathan Que él estuvo también Hace un tempito Visitando la ciudad Y realmente le gustó Y está viendo los videos De toda la zona Acá de Mar del Plata Él me escribió En el Facebook Personalmente Ahora le voy a dejar abajo La descripción De la página Que tengo en Facebook Él Bueno no voy a Detallar mucho Pero Él extraña A alguien Acá En la ciudad O sea una chica Así que bueno Hasta ahí Nada más Voy a No voy a dar Muchos detalles Pero Bueno Ella sabe Así que bueno Un saludo Para él Si quieren Bueno Comentar Mandar mensaje Lo pueden hacer En el Facebook Pero también En los videos Eso bueno Me va a ayudar mucho A poder Que Que Youtube Lo viralice Que Que lo recomiende A más personas Ahora estamos En Formosa Y Carlos Peregrini Acá es el límite Del barrio Los Troncos Quizás ahora Muchos Se deben estar Preguntando Si estoy En Bicicleta Con la bicicleta O estoy caminando Y Estoy caminando No traje La La bici Pero como Notan La cámara Está arriba Así que Tengo un casco No el casco Que uso Para la bicicleta Sino Que compré Otro casco Más chiquito Donde Tengo la cámara Parezco La hormiga atómica Con ese casco Pero Bueno Me gusta Este casco Es un casco De color verde Es muy liviano Y este casco Lo pedís Al tamaño De tu cabeza No es como El otro Que tengo Que Tiene para Para regular Lo que es El tamaño De la cabeza Bien Les cuento Otra cosa De este barrio Ahora Cuando cruce La calle Les voy a mostrar Pisé un pozo Cómo es El cordón No sé Si logran ver Acá Gran parte Del barrio Es así Es como Una subida De 45 grados No todo es así Pero la gran mayoría Tiene esa Esa levantada Acá a la esquina Vemos a otra Garita Acá hay otra Casa Casa grande Allá hay un chalet 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 Que se venden Vamos a hacer Una más Estamos en Saavedra Y generar paz Viendo 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 Como son Las casas Del barrio Los Troncos Algunas ya tienen Las Las tejas Del color verde Están Deben ser Re viejísimas Hay muchas De ese color Y de este lado Acá hay una también Color verde Esas tejas Antiguas Esas tejas antiguas Coloniales Y esta es una casa Más moderna Son las 12 Y 28 Están pasando Por esta zona Pocos autos Estamos en Primera Junta Y General Paz Bueno ya continúan Las casas Grandes Acá hay otra más Y acá derecho Vemos otra Garita Bien Si quieren comentar algo Lo pueden hacer Como ya dije En Facebook General Rivas Y Primera Junta Si quieren Escribirme Lo pueden hacer Como ya dije En el Facebook En la página Que abajo Les dejo la descripción Si están pasando También Quizá un mal momento Cosas así También me escriben Acá tienen A un amigo Yo le voy a Responder Al tener yo El casco Arriba Ahora con las manos Puedo agarrar El cel Puedo ver Los mensajes En cambio Antes cuando salía Caminando Tenía la cámara A la altura Del pecho Y cuando hablaba Cuando sacaba El celular Me tapaba todo Todo lo que Mostraba la cámara Pero ahora no Estamos en Saavedra Y la calle A ver General La Valle Acá hay más Acá hay más Casas para mostrar Casas para mostrar Hay cuadras Donde Bueno Si Son Casas Modernas Y otras Cuadras Que son Más Antiguas Bien Bien Hoy no saqué La otra cámara Con la que Filmo siempre Si no Esta es la DJI Osmo Esta es un poquito Más pesada Que la otra Estoy ahora En la avenida La avenida Paso Y La Valle Bien Espero que Les haya gustado Este recorrido Por el barrio Los Troncos No dejen de comentar Que en el próximo video Voy a leer Sus comentarios Y que nos digan De donde Nos están escribiendo Y Que les pareció Si han visitado Mar del Plata Que les pareció Estamos en vacaciones De invierno Hoy es Jueves Estamos en el mes De julio Y bueno Nos veremos En el próximo Video Chao Chao Chau Chau